hola hola mis amores buenas tardes buenas tardes me tuve que poner en este lado de la cocina porque aquí tengo una berenjena y hoy vamos a hacer berenjena a estilo boricua pero diferente porque digo diferente porque tengo 11 y adivinen que caco mantarraya pero mantarraya que cruda no como la hacen en ganas agracen como el bacalao seca no 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 así que yo la tengo tomada y la voy a freír o lo voy a sofreír más o menos la cocina un poco y después vamos a hacer el resto de la berenjena más un arroz blanco nuestros tones y una ensalada hoy nos vamos con diferentes voy a cocinar más temprano siempre cocino tarde porque mi hijo viene a las 11 y media casi a las dos a la noche y que mejor no empiezo a cocinar como a las 8 hoy dije no porque antes que venga la de la de la no está aquí y voy a cocinar así que comencemos los ingredientes comencemos ok mi amor aquí tengo todos los ingredientes que voy a usar esta vez no voy a usar su frito congelado voy a usar todo fresco tengo cebolla y le voy a poner opcional no solo tienen que poner esto un jalapeño tengo aquí una combinación de condimentos tengo sazón con 48 orégano comino pimienta y lo puse todo junto ahí y lo mení aquí tengo cinco ajos rallados tengo tres tomates porque quiero hacer como si fuera la salsa de tomate pero lo quiero hacer fresca y los pimientos tengo ahí tengo un cubano en un morrón rojo amarillo y verde y por aquí tengo la calabacita y tengo la lo que es la explana hola de la explana hoy en inglés y español igual está esta mija de edad tiene mi hija así que yo voy a picar todo esto vamos a poner aceite en la olla voy a picar todo bien pequeñito y cuando los piques se lo voy mostrando poco a poco como vamos a hacer ah y aparte primero lo que vamos también vamos a picar todo esto pero lo primero que vamos a hacer vamos a freír nuestro lo que es el caco se lo voy a estar enseñando que mi amor este es el caco fresco pueden ver está condimentado miren yo lo piqué para ese bacalao y este es el bacalao tropical que compré pero no lo voy a usar lo voy a hacer bacalaito pues voy a hacer hoy mi berenjela con caco oye hasta hasta en américa usamos caco para que vean lo consiguen yo lo conseguí en la tienda china como mantarraya está fresca no lo tienen como tienen ganas está fresca lo pueden freír lo pueden limpiar y quitarle la cáscara la cáscara perdón las espinas yo hice una sopa yo cogí la parte de la cola y se saqué esto hice una sopa con el resto pero más como menos a las enseñe así que este es el famoso caco americano voy a aplicar lo primero que voy a empezar picando es mi cebolla porque todo un platito bueno empezar por este que es más gritando yo primero yo primero mister mesa demanda saludos a cada uno de los suscriptores gracias por el apoyo me dice mami dile que te mando saludos llegó no se preocupe me ha dado que yo y si la mitad me estaba llamando no tengo que llamar solamente es una hermana de la iglesia de boston en la iglesia de arriba bueno ya atrás de miami y a domenica mi esposa es puertorriqueño tiene muchos años de casado tiene como tres días nietos ya están grandes las muchachas siempre me acuerdo de génesis me pusieron un nombre bíblico génesis a la niña y a las hijitas me acuerdo de ella también aquí está y vamos a picar todo pequeñito porque el blender de aquí lo hace papilla no me gusta así como el de ya acá que lo hace papilla no me gusta que deje pedacitos verdad de si me ven llorando no es porque estoy llorando porque estoy llorando porque la cebolla me dice es que me pica llora uno sí verdad despica la pica la pobre cebolla usted ve a uno llorando y se ve mucho sofrito pero no es mira la cantidad de de la de un de un pimiento se hacen cuatro sofritos frescos así yo he hecho de la mitad a mitad y se ve mucho pero no vamos a poner por este lado porque por otro lado no me deja picar me dice no no me pique si vos yo le tengo un no sé si cuando este vídeo salga ya salió el vivo porque tengo un vivo pero tengo una persona que ustedes se van a quedar wow jamás pensé que íbamos a hacer un vivo alguien que ustedes extraña que quiere mucho ya vieron hallazca ya con ese con ese tip sabes quién es va a decir en serio oye yo estoy enamorado de estos cuchillos estos cuchillos me fascinan no son como los míos de gana que siempre están en voto mi esposo tiene que estar cada tres días tiene que estar afilándonos pero esto esto voy a decir de aquí porque tengo dos semanas aquí y esto es una maravilla ya tengo los ajos y los ajos ya están ahí están todo esto va a ser aquí vamos a echarlo por aquí y vamos a cocinar esto bien es rico que va a quedar miren todo picadito ahora vamos a picar las calabacitas yo no la pita están lavadas yo no las voy a sacar la cascarita no vamos a aportar lo que ustedes lo cortan del tamaño que ustedes quieran la calabacita yo no la voy a picar muy grande ahí está yo creo que con una calabacita es suficiente aunque no porque mi hijo lleva mañana para el trabajo lleva almuerzo ayer fui al supermercado y compré harina de maíz porque quiere que le haga antes que me vaya así que le voy a estar haciendo harina de maíz con coco harina de maíz con coco y le quiero hacer a mi hijo un sándwich de arroz yo lo tengo en mi canal cuando estaba ya bueno hace ya años cuando estaba encolorado la otra vez y voy a hacerle ay perdón con la mano que la tengo ahí voy a hacerle un sándwich de ajos vamos a tenerla aquí ya cortadita más grande la la corte un poquito más grande que la calabacita ahí está la calabaza la melingina vamos a comer el sal y le voy a enseñar algo yo hice arroz ayer bueno para esto tengo que hacer arroz lógicamente pero yo siempre he dicho yo no boto nada cuando usted tenga ajos blanco en la nevera yo te digo ay tengo que hacer arroz blanco pero no tengo suficiente le voy a enseñar un truco me enseñó mi abuela hace muchos años y esto pues yo siempre lo uso es hacer arroz blanco menos cantidad si usted por lo regular usa tres tazas pues use taza y media más o menos si ha hecho dos tazas pues eche una taza si usa cuatro echa dos tazas así sucesivamente ok mis amores aquí tengo la berenjena cortada con la calabacita vieron que corté una sola calabacita comencemos con lo que es el sofrito ok no perdón vamos a comenzar primero lo que es la mantarraya ok ya la manteca está caliente la vamos a poner así bueno y Y ya está listo A saco de gana Lo vamos a sellar Porque como lo vamos a coser No lo vamos a freír completo Simplemente lo vamos a sellar un poco Y se va a terminar de coser Con la berenjena Así que lo vamos a dejar aquí En lo que se cocina nuestro café Ok Como está ya Está bien Vamos a poner ahora nuestra olla Voy a bajarla ahí mismo Vamos a poner nuestra olla Vamos a hacer nuestro sofrito Ok Vamos a ponerle un poco de aceite por aquí Voy a llenar esta Para que tenga aceite Ok mis amores Vamos a poner nuestro Cebolla Y ya está listo Todo ahí Y lo vamos a dejar aquí Este cosa Ok Mientras tanto Voy a licuar nuestros tomates Porque no tengo un rallado Como que tengo en casa Ok 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 Ahora Ya que se cocina un poco Voy a poner lo que es el ajo Y los condimentos Ok Inflamos todo muy bien Y vieron como ya Está ahí Ya licué lo que es El tomate Para hacer la pasta de tomate Pero Le eché Fueron tres tomates Que puse pequeños No son muy grandes De esos romanos Y le puse Un poco de cilantro También Ok Huele Como dicen En Puerto Rico Huele riquísimo Aquí le puse un poquito de agua Para echarle Pero no ahora Ahora que vamos a hacer Vamos a poner nuestra beringera Y nuestra Galabacita Voy a dejar que coje un poquito El gustito así Esto va a quedar Divine Como diría Wildevering Oye Wildevering viene Wildevering viene nuevamente Ah Porque como ahora estoy en América Ya hice yo Para ganar no iba Aunque fue una vez Como decía Y no volvió más Como estaba yo Si volvió a un bering Ok Lo voy a dejar Unos minutitos Y yo le voy a echar un poquito De agua Ok Y regreso Ok Voy a ponerle Donde hice El El Espurre de tomate Voy a ponerle por aquí Esta Esta cantidad de agua Ok Voy a ponerle dos de estos Voy a ponerle el otro Y con dos son suficientes ¿Por qué? Porque la calabaza y la berenjena Sueltan lo que es agua Así que No vamos a ponerle Esta agua Vamos a darle a que hierva Cuando hierva Como ya como cinco minutos Voy a probarlo Le ponemos Mmm Este patinito de sal Pero Voy a esperar Porque como El El Caco Tiene sal Vamos a hacer Que lo vamos ¿Vas a salir Mamá? Ya Vamos a esperar Que eso Se cocine ¿Ok? Regresamos ahorita Ok Ya está Así ¿Verdad? Ahora le voy a echar El caco Ok Ok Mezamo el caco Y me llamo Mire Esto está bueno Para Voy a echarle a sal blanco Pero está bueno Para que Para uno Tom Pliny Yo le pregunté a ella Si había comido Tom Pliny Y me dijo Que nada Y yo pienso Que yo voy a hacer Un Tom Pliny A probarlo De sal Y Moreno Perfecto Un poquitito Más De sal Y pimienta Y ya Está perfecto Y no lo voy a dejar hervir Mucho Ya sabes Que ya está El caco Vamos a ver La verdad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh wow Igualito que el caco De gana De verdad que sí Voy a hacer los Tom Pliny Para freír Y Les voy a enseñar El plato de guapo Es blanco Y con Don Pliny Lo voy a dejar Dos minutos hirviendo Nada más Y lo apago Yo no me subió La quería enseñar De que tengo la cámara Yo bien inteligente Estoy grabando Y no apretaría el botón Y le estaba enseñando Este Don Pliny Que me cogió a él Y le creció Bien grandote Y quiero enseñarle Y le creció Así me crece Así me crece Así me crece Miren ese Miren ese Miren ese Miren ese Miren ese Miren ese Miren Sobre Que están hablando Miren esto Miren esto Miren como subió Se ponjó Miren 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 eso Oh wow Wow She going to serve This is Victoria's daughter Yes And And I'm eating Some of her food Mami, what did you say? Miren Miren Bueno mis amores Se quedaron mis Don Pliny Miren esta belleza Miren esta belleza De Don Pliny Bueno mis amores, mira que tengo aquí. ¿Puedo decir tu nombre? Mi nombre es Abu. Abu. ¿Sabes que Abu es de Nigeria y está probando por primera vez? Es la primera vez que has probado los domplines, ¿verdad? Sí, es increíble. Mira mis amores, así que le gustaron los domplines. Yo le puse domplines, caco, con berenjena, arroz blanco. Lo único que necesitamos, ¿sabes qué? El spicy. Sí, es spicy, pero es bueno. En el primer medio del día, no necesito demasiado spicy. Bueno mis amores, ¿qué le ganan? ¡Mira esto! Miren esto. Voz en el video. Chicos, estás diciendo que no tengo nada que hacer, pero no tengo nada que hacer. No, no tengo nada que hacer. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira aquí. Ahí está ella. Es el otro lado. Pero no es fácil de estar recordando a mí. Poniendo un pequeño brazo. Aquí está la familia, casi completa, que falta mi hijo y la dos nena. Y el nene y la otra nena. Así que nos vemos mis amores, ahorita regreso para el final. ¡Datante! 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 Hablando el chino. Hace que Dieu quiere comer mi carne. ¿Como? ¿Qué estás haciendo? ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡América! Porque eres de Nigeria ¡América! Esta palabra es terminada Tenemos que tener el dinero y ir a la África y vivir increíblemente ¿Sabes? Eso es donde la cultura, el respeto, todo es más malo El mundo está terminado, veamos lo que está pasando Este país está sobre todo El presidente está atado, todo tipo de cosas Tenemos que salir de aquí Volver a la madre Volver a la madre Volver a la madre Eso es donde está Sí, sí La paz La prosperidad, todo lo que está ahí Sí ¿Ves eso? En el, en el, en el Espera, eso es lo que dice Tenemos que ir a la madre Ella tiene que ir a la África Tentando que ir a la África Ella quiere estar en América No hay nada 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 aquí La madre es la vida para nosotros La vida, la vida, la paz, la paz, la paz, la paz La comida La comida Es como la otra humanidad va a tratarlo Que no hay nada en América Con respecto La gente cree que el mejor que la vida es la vida Los adivos Todos es iguales No hay nada Ellos no tienen ini No tienen que descargarse Ellos no tienen que dar a la gente No tienen que dar a nadie No tienen que dar a nadie It es gracioso Cuando me vienen en los taxis ellos me preguntaron por mi caro ellos me preguntaron por tu caro mi caro porque ellos miran a ti como african porque es mi último nombre porque yo les dije que yo vine 3 veces no me gusta cuando la gente descubre que es más que los Estados Unidos ellos dicen oh, ¿dónde está tu caro de caro? y yo le dije, ¿me? y yo le dije yo soy un americano de Puerto Rico y yo le dije, oh porque el último nombre mensa mensa, ¿ya? porque yo no puedo creer eso eso es lo que es que se hicieron el mundo y has ido, y has ido, y has ido y he estado en mi país en América nunca en África y yo digo, wow la gente no me preguntaron por mi caro o mi caro ellos me preguntaron por mi caro porque ahora ellos me dicen que yo he estado allí por más de 5 años ¿ya? yo le dije cuando la gente dice oh, ¿ya mejor en América? bueno, yo voy a volver a Ghana si yo die, voy a die en Ghana yo le dije a mi caro mis hijos no me necesitan aquí ellos crean ellos crean no necesitan aquí cuando tienes todo juntas no hay punto vuelve a África y vivimos como una queen bueno, mis amores déjame despedirme de ustedes bueno, mis amores me despido no sigan a decirle que la Padre de Dios sea con ustedes yo quiero yo quiero ando entre la Padre de Dios y vengan y vengan a estas Gracias por ver el video.